Frijoles Veracruz presenta la sección deportiva Aquí estamos en la cancha de deportes de San Rafael de Platanares Aquí está entrenando la escuela de fútbol de Platanares Que el próximo 5 de febrero va a estar disputando la final de quinta división del INAFA Representando a todos los distritos de esta zona de nuestro cantón Y en general a Pérez Celedón Un día histórico también para el fútbol de nuestra zona, de nuestro cantón Porque estarán estos muchachos de 17 años hacia abajo Representando al Valle del General Representando a Pérez Celedón en esta competencia ¿Qué significa para estos muchachos tener esa oportunidad? Los escuchamos Hemos llegado aquí con mucho esfuerzo La verdad que el equipo ha jugado muy bien Nos merecemos estar aquí Pienso que somos un equipo que tiene material para llegar a muy largo Muy emocionado, esperando que llegue la final Muy bonito, muy importante para nosotros Ya que la escuela de fútbol de Platanares lo ha logrado Hemos llegado a la final nacional Muy emocionados Y ya hemos trabajado durante todo el año en esto Y estamos preparados para traer el trofeo aquí a Platanares Muy lindo porque somos el segundo equipo de nivel de Pérez Celedón En lograr así una final nacional Y estamos muy contentos porque nos esforzamos mucho en todo el camino En navidad entrenamos, entrenamos año nuevo Desde el siguiente año nuevo empezamos a entrenar Y nos esforzamos mucho para llegar a esta final Tanto para nosotros como para mí es algo demasiado emocionante Porque nos hemos esforzado bastante para llegar a donde estamos Ha sido un esfuerzo tanto de las familias, de los jugadores Y de nosotros para llegar aquí Y ahora lo que nos queda es disfrutar y hacerlo de la mejor manera Una experiencia que vamos a vivir muy bonita Al saber que somos los mejores Al representar al Cantón de Pérez Celedón Queremos hacerlo de la mejor manera para hacer historia Ya que ningún equipo de Pérez Celedón ha logrado quedar campeón En este torneo nacional de Linafa Entonces queremos hacerlo de la mejor manera Y ya que es el último partido, disfrutarlo Y jugar de la mejor manera Para que la Escuela de Fútbol de Platanares Y el Cantón de Pérez Celedón queden en grande Haber logrado llegar a la gran final nacional Con la quinta división Y sí, un grupo de chicos que representan Como lo he dicho, de Pacuar, Los Reyes Hasta llegar allá a Concepción De, por casi Buenos Aires Una selección de niños, de chicos que hicimos Y bueno, nos ha dado resultado Y para el próximo 5 de febrero Estaremos en la Fortuna de San Carlos Disputando ese centro Los padres de familia también hicieron un esfuerzo grande Y todavía les queda un escalón para esta gran final Vamos a escuchar a uno de los representantes De los padres que lucharon muchísimo Para que estos muchachos también estén en esta gran final Que se va a tramitar allá en San Carlos La verdad que ha sido un trabajo muy difícil Muy difícil desde la parte económica Llevar a los chicos a viajes a San Largos Heredia, Cartago, Guapiles Ha sido ahora Atenas el último que fuimos Pero gracias a un grupo de padres Que han estado trabajando Esforzándose, vendiendo números Los mismos chicos vendiendo números Buscando apoyo con el comercio de la zona Hemos tratado de salir adelante Y ahorita la verdad que muy orgullosos Del profesor, de John y de los chicos Del trabajo que han hecho Porque fue un sueño Todo se empezó como un sueño Y ahorita estamos en la gran final Frijones Veracruz celebra su 30 aniversario Reconociendo la bondad de los ticos De todos estos que disfrutan del pinto de las mañanas Y de todos los agricultores que trabajan día con día Para obtener estos frijolitos Te enseñamos que hay detrás de toda esta bondad Con una serie de videos que podrás observar En nuestras redes sociales Donde mi esposa Vicky y yo Vivimos las mejores aventuras Con nuestra familia frijole Frijoles Veracruz Reconociendo tu bondad En San Carlos y contra un equipo representativo De Tibás Ese será el rival en esta gran final De quinta división Que van a enfrentar los muchachos De la escuela de fútbol de Platanares También escuchamos la reacción Sobre esos dos temas interesantes Ir hasta el norte del país Y enfrentar a los tibaseños Es un equipo que si están a final Se sabe que es un equipo difícil Va a ser un buen partido Hemos luchado muy duro Hemos estado trabajando Pienso que estamos preparados mentalmente Para llegar a jugar ese partido Desconocemos al equipo Pero conozco bien a mis compañeros Conozco nuestras intenciones Y no lo vamos a poner fácil Y estoy seguro que vamos a lograr El objetivo planeado Complicado porque primero iba a ser en Quepos Y iba a ser ventaja para nosotros Porque iba a quedar más cerca Y iba a haber mucha gente de aquí Y cuando cambiaron el lugar Y como que nos pusimos ahí Medio agua a ellos Porque iba a ser más largo Y iba a ser más complicado el viaje Es un viaje demasiado largo la verdad Pero no hay nada que no podamos hacer Hemos logrado varias cosas Y ya hay Como dice el equipo Creo en mi equipo Siento que queda largo Es un viaje bastante cansado Pero ya eso Ya lo vivimos Tuvimos que ir hasta Limón A jugar Y lo pasamos de la mejor manera Entonces siento que no es No nos va a afectar tanto de esa parte Estamos muy felices Porque iba a ser en Finca Damas Quepos Todo Platanales iba para allá Pero bueno Se cambiaron los planes El INAFA Y son programaciones de ellos Viajaremos el próximo sábado allá A Fortuna de San Carlos Por ahí vamos a quedarnos Y estaremos enfrentando Un equipo de Tibás Que si iba a averiguar Un poquito las cosas Porque ese equipo jugó Contra la quinta De la Liga Deportiva de la Juelense La filial de Pérez de León Aquí en Palmares Y si he averiguado Acerca del rival Y creo que nosotros Tenemos acceso este año A ser campeones Desde ya toda la suerte del mundo Para estos muchachos Representando al Valle del General Representando a Pérez Celedón En esta final De quinta división Del INAFA Y estaremos muy atentos Aquí en TV Sur Para darles La cobertura necesaria Como siempre Apoyando al deporte Y al deporte En nuestras comunidades Frijoles Veracruz Presentó La sección deportiva